Bueno, ¿y a ti qué te importa? Informarte o divertirte Si lo quieres todo La Corneta es para ti Un análisis poco profundo de la realidad Un programa libre de primicias exclusivas Información de segundo plato con reportajes de medio pelo La Corneta come Emos Come Samos Come Sales Comen Todos Programa de miércoles Como todos los programas de este espacio informativo Arrímese usted al fogón Arranca ya Está el chef San Cristóbal Cocinando el menú informativo del día de hoy Y huele bastante mal el día de hoy Como todos los días El platillo que les vamos a servir Se llama Corneta rellena con la crema y nata de la información Y bueno, pues ahora sí El capitán de meseros Videgaray les va a empezar a decir Dime como me dices en la intimidad Garrotero Exactamente El garrotero Yo soy el garrotero del programa Es el que reparte palitos de pan Bueno, está bien Bueno, el capitán de meseros también me gustaría ser Pues sí, ¿no? O el sommelier El sommelier El sommelier A mí me encanta eso del sommelier que llega y te dice el vino Había un sommelier en un restaurante Para quien no lo sepa Para quien no lo sepa, sommelier es la persona en un restaurante fifí que es especialista en vinos Y entonces te dice, ah, va usted a pedir el pescado a la talla Pues yo le recomiendo este chardonnay o este... Y te dice lo que hay en la cava, ¿no? Y te explica un poquito del vino que ofrece la casa en esa ocasión Igual marida o mezcla mejor con la comida Por ejemplo, si vas a comer tacos al pastor, el mejor maridaje de todos es un muntet rojo Bueno, yo te diría que la cerveza... O sea, si yo fuera el sommelier de la taquería Te diría que una cerveza negra, por ejemplo, marida muy bien con unos de pastor Pero no mejor que un refresco de rojo ¿Realmente? Sí A mí sí, ¿sabes qué? Lo que pasa es que a mí el refresco ya no me hace... Solo me gustan las bebidas energéticas Pero voy a corregir, voy a corregir Quizá para los tacos al pastor, sí, el maridaje perfecto es una cerveza oscura Sí Pero para unos tacos de carnitas así... Hasta pegajosos Refresco de rojo Algo dulce Es que hay una normativa que impone nuestro propio organismo Por ahí dicen, ¿por qué con una hamburguesa lo que más se antoja es una coca? No sé Porque estás ingiriendo tanta proteína que tu cuerpo inmediatamente dice Para digerir y procesar esto necesito calorías, necesito algo dulce Y por eso la hamburguesa se acompaña también con un refresco ¿Pero por qué no se me antoja un refresco y se me antoja una cerveza? ¿Por qué tú eres un alcohólico? No, 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 o sea, es que me gusta más mi hamburguesa con cerveza, la verdad Me gusta más todo con cerveza, todo en la vida Mucho más, entonces no sé, a mí lo del refresco de rojo no me pone Uf, es una maravilla Es un suadero en un puesto de la calle aquí en la bella ciudad de México El suadero es con tepache Con tepache El tepache que sí es dulce, por ejemplo También, por eso, por eso, marido, también con los tacos el tepache Pero hay poco tepache El refresco a mí solamente me gusta para el desayuno, la verdad Sí, 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 a mí me gusta desayunar con refresco Eso es asqueroso, güey, es terrible Bueno, pues a mí me parece asqueroso unos tacos con refresco de rojo, güey Son buenos con cerveza Pero un huevito con Coca-Cola, ¿te lo echas? Sí, 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 me suben un... Mira, te voy a decir una cosa, cuando estoy en México Me traen mi desayuno y me traen un vaso de jugo de naranja Que me tomo inmediatamente con mis vitaminas Eso está muy bien Y luego me desayuno con un vasote de Coca-Cola No me digas, de verás Sí, es un mal hábito, muy mal hábito que tengo Pero me gusta Bueno, no eres el único, hay muchísimas personas que lo hacen Ay, no, quiere decir que no es el único mal hábito que tengo No, tampoco Tampoco es el único La masturbación constante, o sea, es una cosa que... O sea, esplendorosa, ¿no? Sucede diario Bueno, entonces, en esta cocción, en esta fonda que es la corneta Es más que una comida corrida con huevos montados En su arroz Bueno, pues el señor San Cristóbal Depende de donde los quieran Con su mentón El señor San Cristóbal es el chef Y yo soy el sommelier El sommelier Te digo que había un sommelier Un sommelier en El Paso que era muy chistoso Porque era súper, súper afeminado Estaba casado Pero era súper afeminado Y siempre estaba un poco borracho ¿Estaba casado con un hombre o con una mujer? No, con una mujer Pero era muy, muy afeminado Y se reía Y traía el vino Y andaba medio pedo Cayéndose por todo el restaurante Y llegaba con el vino Este está muy bueno Pero este está mucho mejor Claro que es muy caro Y se iba y traía más vino Y así Y era muy divertido el restaurante Nada más Nada más Por ese sommelier Fíjate que yo siempre he sospechado Un poco de los sommeliers En restaurantes Fifi Sí Fifis Porque supongo que tienen la consigna De recomendarte el vino Que mayor utilidad Le deja al restaurante O que ya se les está pasando O que no han vendido O que no han movido Y te voy a decir una cosa también Una buena O sea, cuando un vino Es, digamos Aceptable Y tiene el sabor correcto Para el maridaje No tiene que ser el vino De mejor calidad Ahora Si te lo vende bien el sommelier Y te recomienda Y te habla de la historia del vino También hay una parte Por tales características Combina con tu carne Hay una parte ahí en el gozo De decir Es que sí, claro Y a lo mejor te gusta mucho Y no es el vinazazazo ¿No? Pero con esa comida Y con esa explicación Te fuiste contento Por esa misma razón Eso también tiene que ver Yo siempre sospecho De las sugerencias del chef No, saben que Dicen que nunca hay que pedir Decía Anthony Bourdain Que nunca pidas El especial de la casa Ni la sugerencia del día Porque es lo que se les ha estado quedando O sea, esta carne Tiene que salir Porque se está haciendo fea Este pescado Se nos está echando a perder Entonces le recomendamos Y luego cosas Por ejemplo Como croquetas Esas cosas que están Ya es lo que sobró Este, muchas veces El pescado que estaba a punto De echarse a perder Y entonces dice Se hace la croqueta O se hace sopa O se hace alguna cosa Si digo que puede estar Muy buena la sopa No pasa nada Nada de malo Ahora, también depende Del restaurante Siempre sospecho De las recomendaciones ¿Qué me recomiendan El día de hoy? Pues te van a decir Lo que está a punto De echarse a perder Vas, échatelo de una vez Bueno, entonces ¿Qué es lo que está Más pinche de su menú? Ah, pues esto Tráigamelo, por favor Mira Comenta nuestro señor contador Ajá Que el maridaje perfecto Para unos tacos al pastor Estamos muy equivocados Es agua de horchata El agua de horchata Y estoy de acuerdo Tiene ese mismo dulzor Aunque yo Contador Estoy en desacuerdo con usted El agua de horchata Con lo que combina de maravilla Es con la barbacoa No Con la barbacoa Delicioso Con la barbacoa Se tiene que tomar cerveza Perdón La verdad Desayunas con cerveza Eso es lo que estoy entendiendo No Decir coca Fue un eufemismo En realidad Desayunas con chela Antes desayunaba con coca Pero en polvo Ya no Pero sí desayunaba yo Algunas veces en tu casa Desayuné con coca y ron Sí Y luego más coca En polvo Qué horror Sí, no, qué años aquellos Entonces al señor contador Le gustan sus tacos Con horchata Con horchata Está bien Le aceptamos una horchata Al contador Él es un hombre muy sano Lo que pasa es que El contador creo que ni bebe mucho Es muy sano ¿El contador es sano? Es sano, sí El contador es sano ¿Es sano, Damián? Sí Híjole De hecho le dicen el chico Perdón, señor contador Además es el entrenador De box Del estaca Sí Y de mi hija Está muy bien Le mandamos un saludo Bueno, vamos a ver Ya al menú informativo ¿No? Fúmense esto Fúmense esto Si les había dado risa Y un poco de coraje No avises lo que es Vamos a oírlo primero Bueno, ok Escuchen esto Ahorita les explicamos Qué carambas Acabamos de oír Huracanes Lluvias torrenciales Terremotos Infecciones sexuales Esa es la respuesta Que estamos obteniendo Del planeta Que el humano Está perdiendo Las condiciones Día a día Empeorando Yo sigo rapeando Diciéndoles ¿Cuándo? Debemos cuidar El piso Que estamos pisando Nos estamos alentando ¿Que ustedes no piensan en eso? ¿Eso por su cabeza no pasa? ¿O es que tienen el dinero Para ir a la NASA Y en la luna Les construyen una casa? Buenas tardes No estuvo mal La verdad Está fregón Es Claudio Yarto Que comparece en el Congreso Y rapea Claudio Yarto De Caló Es como decía La canción de Molotov El puneto De Caló Ese güey Se puso a rapear El puneto De Caló Pues ese brother Ayer fue al Congreso A rapear Para apoyar este asunto Que está promoviendo Mausán Y un diputado Codio nombre No recuerdo Sobre la existencia De los ovnis Bueno no ovnis Los fenómenos aéreos No identificados Que ya ni siquiera sé Cuál es el nombre Pero bueno Yo no sé Digo y estuvo cotorro Claudio Lo que hiciste Me dio risa Pero yo creo que no Ni las enfermedades Ni las tormentas Ni esas cosas Tienen mucho que ver Con lo que le estemos Haciendo al planeta Así ha funcionado el planeta Con enfermedades y tormentas Durante milenios Yo creo que si hay Si hay claras señales Del cambio Si hombre Pero no O sea Si lo hay Pero las enfermedades Por ejemplo O sea el covid y demás Bueno a lo mejor Podría ser que hemos estado Explorando territorios En donde antes No nos metíamos Y de ahí salen Huracanes La otra es que se haya Escapado Si infecciones sexuales A lo mejor Bueno no sé La fiebre del mono Por ejemplo A lo mejor viene De alguna región Que exploramos Y salió O alguien Se dio un mono No lo sé ¿Eh? A lo mejor Alguien tuvo sexo Con un mono ¿Tú te has dado Una mona de guayaba? No fíjate que no Una mona de guayaba Nunca ha olido solvente La verdad No fíjate Yo tampoco No se me antoja Planeo no hacerlo El resto de mi vida Claudio Allardo Estuvo divertido y todo Pero realmente Necesitamos estar Hablando de eso En el congreso No tenemos ahorita Un par de cosillas Un poquito más importantes A mí me parece importante Que el congreso También explore Qué está pasando Con estos fenómenos Aéreos no identificados Y que gasten Mi dinero en ello Ahorita Sí, sí es importante Es que no hay que postergar Siempre lo importante Por atender lo urgente Hay que atender A ambas causas Fíjate que no sé Si realmente me parece Que el señor Mausán Por ejemplo Está llevando sus mamadas Al congreso Porque esos son Y hay que decirles Con todas sus letras Son mamadas Y payasadas Y embustes Y engaños Entonces yo no sé Si realmente está bien Que esté el güey Quitándole el tiempo A la gente Que se supone Que debería estar legislando Con esas Y repito Y con perdón de la expresión Esas mamadas Bueno, yo tengo un ídolo Jurídicamente hablando Arturo Saldívar Lelo de la Rea Ministro de la Suprema Corte De Justicia Incluso en una época Fue ministro presidente Durante varios años Y él ha hecho mucho Por la legalización De las drogas En este caso De la marihuana Gracias a él Hoy la posesión No está penada Y ha tenido Algunos juicios Muy polémicos Y creo que siempre Se ha apegado A la ley Aunque hay gente Que dice que hoy en día Ya se está politizando Pues ayer Arturo Saldívar Renuncia a la Suprema Corte Para irse a apoyar A Claudia Sheinbaum Bueno, pero Arturo Saldívar Digamos que siempre fue Ahí en la Suprema Corte Un ministro Que pues hacía mucho De lo que le interesaba hacer A nuestro actual presidente Bueno, él es claramente Amloísta Él está en el lado correcto De la historia Y ahora Pues ya pidió su renuncia Este, falta que se la Que se la apruebe ¿Te acuerdas? En ciertas instancias Pero ya se va Y ahora se va Ya se la aceptó el presidente Ahora se va A con Claudia Sheinbaum Yo me imagino A buscar un huesito mejor Y ahora va a haber que dejar ¿A qué te refieres? ¿A qué falta que se la apruebe El presidente? Ya se la aprobó Ya se la aprobó Sí ¿Él al presidente O el presidente a él? ¿O cómo está la onda? Y no sé si se acuerdan Pero cuando Saldívar Iba a terminar su periodo Como presidente De la Suprema Corte de Justicia Salió por ahí una iniciativa De alargarle el periodo De dejarlo estar más años Y mucha gente decía Que era un laboratorio Para extender La presidencia De López Obrador Correcto Ninguna de las dos cosas sucedió Se quedó en la imaginación De los opositores No fue así Sin embargo Hablando de opositores El senador Germán Martínez Antes panista Después morenista Y hoy en día Sin partido Independiente Dijo esto Acerca de la renuncia De Arturo Saldívar Argumentos jurídicos Brillantes Como ministro Y como presidente Fue arrodillado Frente al Palacio Nacional Fue abyecto Se culimpinó Frente al Palacio Nacional Se culimpinó Sigue con las culimpinadas Este señor Pero bueno Esa es la opinión De algunos Que sí ven En Arturo Saldívar Es una persona Que fue Pues ahora sí Que la herramienta De la presidencia En la Suprema Corte Y ahora se va Con Claudio Sheinbaum Entonces pues también Esto yo entiendo Que genere suspicacias Nada de lo que intentó El presidente Lo dejó pasar A la Suprema Digo Ya tiene ahí El presidente A la ministra pirata Que no sé Por qué sigue Los mexicanos Todos nos preguntamos Por qué carajo Sigue Yasmín Esquivel En la Suprema Corte De Justicia Siendo que está ahí Sin un título Universitario Porque peacheó Su tesis Pero ahí sigue ¿No? Este Y ahora vamos a ver A quién van a dejar En el lugar De Arturo Saldívar Y vamos a ver Cómo queda el balance De la Suprema Corte Que es importante Que sea independiente Ahí está Norma Piña Que no es santo De la devoción De El Salvador Para nada Pero bueno ¿A ti te gustan Las panochas? Sí, mucho Son muy ricas Y dulces Sí, a mí también Bueno, pues no está solo Fíjense a quién más También le gustan mucho Las panochas Y esto Si me sorprendió Me refiero A la candidata Del Frente Amplio Por México Xochitl Galvez Adelante Xochitl ¿Qué nos habla de las panochas? Venga A mí sí me gustan las panochas Pues a mí también ¿A poco a ti no te gustan las panochas? ¿A poco a ustedes no les gusta Una rica panocha? Dijo A muchos le gustan las panochas No Y a muchas también A muchas también No somos muchas Pero somos Panochas La panocha es un dulce Tradicional mexicano Para que no se escandalicen La panocha Las venden En el centro Hay una dulcería muy famosa Ahí frente a Palacio Nacional Precisamente No, es un burdel No, no, no Venden panochas Y otros dulces Venden por ejemplo Fruta ¿Cómo se llama? Cristalizada Panochitas Greñudas de coco ¿Qué prefieres? ¿La panocha así Solita o greñuda de coco? A mí me gusta La panocha rasurada Y luego Y también me gusta La greñuda de coco La verdad No le hago el feo a ninguna Estoy haciendo la búsqueda Y me sale Nada más Pura pornografía Caray Pues sí Ahora ¿Tiene que ver Este dulce tradicional Con la playa De Tlacopanochas? Nada Creo que En lo más mínimo Tiene que ver Porque me gusta mucho El nombre de Tlacopanochas Porque además Me suena entre Tlacoyo y Panocha ¿Qué prefieres Tlacopanochas O la laguna de Tres Palos? Fíjate que estoy bien En Tlacopanochas Pero Si quieres Te echo a la laguna Para que Nada es un rato Bueno Ya que estamos hablando De Xochitl y Galvez No, Xochitl y Galvez La traicionó El subconsciente Vamos a escuchar El subconsciente ¿Qué dijo? Este lapsus Primero yo me invitaría A Manuel Bacle Jamás a mi gobierno Nunca Ni a 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 Se quedó a medias La verdad Bueno Es que A ver Manuel Bartlett Y Alito Moreno La verdad Aunque ahorita Estén trabajando en Alianza Pero parece La verdad Que iba a decir Alito Moreno Digo Y entiendo Porque es deleznable Alito Moreno Sin duda O sea Es una Una persona Que ha hecho Lo que ha podido Por su carrera política Pero por México La verdad Es que Flaco Favor Ha hecho En este sexenio Alito Moreno Acabando con los restos Humeantes De lo que alguna vez Fue el partido En el poder Y O sea Doblándose Por algo Yo le he dicho aquí Mil veces Dobla Alito Moreno Doblándose Ante los deseos Del federal A su conveniencia Y no a la de México Y ahora sí Así mero Así mero Así mero Frente a Palacio Dice Y un diputado Fue a poner los huevos Y escuchen esto Con atención Que huevos Que grosero Llevó sus huevos Para la oposición Y lo hizo así Los puso Llevó una canasta Le trae huevos A la oposición Miren que huevos Por cierto Mi querida Senadora Xochitl Y un servidor Les trajimos Un obsequio Para todos ustedes Una canastita Con huevos Porque un país Como México Se levanta Con huevos Trabajo Y dedicación Y en el 2024 Se los vamos A demostrar ¿Qué habrán hecho Con esos huevos Después? Porque llevó Una canasta De huevos Se los habrán Desayunado Los habrán Lanzado En contra De no sé Alguna Fotografía De algún político Que no les cae Que los tenga El perredista Porque a la oposición En México Le están haciendo falta Esos blanquillos Esas yemas De lo que está hablando Y ahí estoy de acuerdo Nada más que estos Jueguillos de palabras Y demás Estos discursetes Con la Ay los huevos Y ay dije huevos Que chingón O sea como que Dejan un saborcillo de boca ¿Qué payasada es esta? Bueno Tenemos a la que cantaba El otro día En la Cámara de Diputados Que creo que estaba En el programa de ayer Exacto Sí porque ya Ya se está convirtiendo La Cámara de Diputados En un show de variedades Sí Tenemos sketches Tenemos música Obviamente tomas de tribuna Chistes A la hora de los discursos Y a mí me gustaría Que la Cámara de Diputados Se convirtiera más bien En una cámara De gas De plan Pues mira Yo creo que muchos Hay quien dice Que era una cámara de gas Cuando estaba por ahí Noroña No sé ¿Sabes qué? Que sí es una cámara de gas Porque lo que yo veo ahí A veces es puro pedo Puro gas Es puro pedo La verdad No veo ahí avances De ninguna especie Como bien dice el nuevo De repente se convierte en eso En la rebambaramba En la melee Y puro chacoteo Y relajito Bueno Y ahora quieren oír Al chicharito Charreándose a su novia Y arruinando Y diciendo unas cosas terribles Bueno no terribles Muy divertidas Te dejas antes del chicharito Oír la canción De la diputada Que se puso a cantar Para ilustrar Como es un show de variedades El poder legislativo Hay que poner a la gente En antecedentes Se pusieron a cantar Este Porque ellos quieren De alguna manera Buscar la paz En el medio oriente Y qué manera más efectiva Que cantando Cantando Eso arregla todo Con esto ya le pusieron Todas las armas Adelante diputada Solo le pido a Dios Que lo injusto No me sea indiferente Que no me bafete La otra mejilla ¿Qué? Después que una garra Me araño Hasta la suerte Solo le pido a Dios Ok gracias Qué bonito Sí yo solo le pido a Dios Unos tapones De verdad Este No sé Unos tampones De oído Suficientes problemas Tenemos en el país Como para estar Como dicen por ahí Este Sudando calenturas ajenas Señora Pónganse a trabajar Y déjense de payasadas Por favor De verdad Eso no arregla nada No sirve de nada Este Y nada más Este Nada más para su Hace sufrir a la gente Hace sufrir a la gente Y además Sí O sea qué bueno que canta Porque no canta en la regadera No canta tan feo Canta en la regadera Y de paso se baña ¿No? Bueno Entonces qué nos decías De chicharito El chicharito Que albureó a su novia Miren escuchen ¿A su novia? ¿Ya tiene novia el chicharito? Por lo visto sí O tiene pareja Por lo menos Este No sé si sea su amigobia O su ligue O su parchicuata Parchicuata Yo qué sé Pero bueno Se la albureó Miren Chat ¿Qué quieren? ¿Me quedo una hora más O ya me voy a la ver? ¿Metemos el pelón en la funda O que se quede aquí? Es que el pelón es él Hoy en día él es el pelón Y si se mete a la funda Si se va a dormir Pero eso de metemos el pelón En la funda A mí me suena a otra cosa Y siguió Tenemos más del chicharito Haciendo esas cosas Y de la novia Que le contesta También un albursazo Pero eso será más adelante Y ahora vean ustedes ¿Por qué es tan presumido Hugo Sánchez? ¿Por qué es tan presumido Hugo Sánchez? Porque se la inflan La autoestima Porque le soplan El ego Sánchez Miren cómo Ese sujeto Objeto Más bien De la lisonja Barata E inmerecida Siento yo Que le deja caer el Warrior No sé si Digo no sé lo suficiente De fútbol Pero será verdad Qué manera de cromársela A Hugo Sánchez Adelante Hugo Sánchez Era un fuera de serie Por eso Yo sé Hugo Sánchez Era más que Lewandowski Ya Y hoy Lewandowski Pero estoy contestando Yo te voy a decir Algo más bonito Hugo Sánchez Hoy Saguito Sería El Cristiano Ronaldo De la actualidad Punto Ándale Por lo guapo Por lo guapo Nada más Ahora Hugo Sánchez Sin duda Era un jugadorazo Pero será superior O habrá sido superior A Cristiano Ronaldo Pues mira Tenía muchas cosas en común Hugo Sánchez Con Cristiano Ronaldo Era rápido Tenía tiro de izquierda Y derecha Remataba de cabeza Pero en cuanto a resultados Yo estoy hablando de resultados De goles metidos Y demás O sea Si estaba por ahí a la altura O sea que entonces Lo que dije De la visión jabarata No es cierto Entonces si es el Cristiano Ronaldo Si En algún momento Se podía haber comparado Hugo Sánchez Con lo que hoy es Cristiano Ronaldo Perdóname Warrior Entonces Síguesela cromando Lo merece Ahora dale con las anginas Warrior Por favor Nada más le faltó eso De hecho el Warrior Dicen que ya se cortó La comisura de la boca Ajá Bueno y Donald Trump Según la revista The Economist Si se llevaron a cabo Las elecciones hoy En Estados Unidos Ganaría Todo parece indicar En este momento Porque todavía falta Un buen para la elección Falta exactamente un año Un año Menos un día Para que se elija Se reelija a Biden O se reelija A Donald Trump Pero a ver Si lo que sucede Es que Donald Trump No En contra de Biden No es eso lo que dice el artículo Este O no es como yo lo entendí Porque le compartí ayer Un artículo Según todas las encuestas serias El favorito hoy en día Es Donald Trump Las encuestas Lo que Una de las cosas que dicen Es que sin duda Sin duda Y a menos de que realmente Se le Se le encuentre culpable En alguno de estos Múltiples juicios Que tiene Y eso si podría ser un problema Para que sea el candidato De los republicanos Lo va a hacer Y la elección es entre Biden Y Donald Trump Y la verdad es que ahorita Están parejitos Parejitos Lo que dice el artículo De Economist Es que hoy en día Está arriba ya Donald Trump De Joe Biden Si la elección fuera hoy Ganaría Trump Ahora también Vamos a ver Yo quisiera Falta un año Falta la campaña Quisiera pensar Que no va a suceder eso Porque eso de verdad Es preocupante Muy preocupante Pero hay sí No, oiga ¿Dónde está acá? Mejor que vayas haciendo la idea Mejor relaxe Al respecto No sé No sé Don Boñigo Yo la verdad es que Todavía tengo esperanzas En que las personas Que viven acá en los Estados Unidos No lo permitan ¿Y viste lo que Lo que está ofreciendo Donald Trump? Está ofreciendo Que si él es presidente Le va a subir Los impuestos Por lo menos En un 10% A todos los países Que exportan A Estados Unidos Con lo cual El gobierno gringo Va a hacerse de mucha mano Donald Trump Lo que quiere también Es venganza O sea Lo que quiere es venganza Sobre todos aquellos Que lo han perseguido Políticamente Que lo han Perseguido También judicialmente Donald Trump Ya lo expresó O sea Dijo This is third world shit But I'm gonna do it O sea Estas son cosas Estas son mierda Del tercer mundo Pero lo voy a hacer O sea La persecución directa De los oponentes políticos Los voy a meter a la cárcel Con la excusa De que ellos Están intentando Hacérmelo a mí Imagínate Que llega Donald Trump Al gobierno Y entonces A todos los países Que le exportan Estados Unidos Les empieza a cobrar Un chingo De impuestos ¿Qué valor Toma el tratado Del libre comercio De América del Norte Lo que antes se llamaba El Telecán Hoy se llama El ¿Cómo se llama? El TEMEC El TEMEC El tratado de México Estados Unidos Canadá ¿Qué importancia Cobra Si llega Donald Trump A la Casa Blanca Que exista Se haya renovado Y que no haya Que haya un libre comercio Entre Estados Unidos México y Canadá Que los tratados Y Donald Trump Y cualquier populista De su canaña Pues No se llevan Muy bien Bueno Tú recordarás En la campaña La primera campaña De Donald Trump Lo primero que dijo Es el TLC El tratado libre comercio En América del Norte Es una basura Lo voy a tirar Sí Y afortunadamente Dijo muchas otras cosas Donald Trump Dijo que iba a ser Un muro Dijo Y lo hizo El populismo Mira El populismo Por ejemplo No sé Allá en Israel Con Netanyahu Ha causado un problema Mayúsculo Estos hombres Y mujeres Que prometen Y que dicen Y que salen Con ocurrencias Soluciones fáciles Soluciones fáciles Y populistas Porque esos son Acaban causando problemas Yo la verdad Espero Que no suceda eso Que no permitamos Acá en Estados Unidos Que llegue Donald Trump A la presidencia La verdad Pero bueno Ya veremos Ya vamos a ver Pero qué bueno Que se modificó El pensamiento De Donald Trump Y qué bueno Que se ratificó En este gobierno Ese tratado Porque si no No se puede confiar En Donald Trump De ninguna manera No se puede confiar No se puede confiar En ningún político No Pero especialmente Especialmente En un político De Donald Trump Dice ¿Cómo le ponemos De apodo A Biden? ¿Cómo le ponemos De apodo A Joe Biden? Corrupto O dormido Ayúdenme A definir ¿Cómo le vamos A decir a Biden? Fíjate El tipo de política Que está haciendo O sea Denostar Atacar La misma Que tenemos en México De la grasejada Y el chistecito barato Y la tarugada Lo que está haciendo Javier Millet También allá En Argentina Y lo que hizo Jair Bolsonaro Votemos por payasos Ya Total Son los vaivenes De la democracia Sin duda Y los vaivenes De la historia Estamos en un Tiempo Pero de que es un momento De tomar las cosas En serio En todos nuestros países Lo es Porque este tipo De política Nos está llevando A lugares Muy peligrosos Y muy oscuros Ya han visto los resultados No es cierto No le hagan caso Al Estaca A fin de cuentas Hoy en día El mundo Por increíble Que parezca Está mejor que nunca En casi todos Los parámetros Que decidas Para evaluarlo Hoy 8 de noviembre Realmente hay un peligro Y ya Lo hemos visto También en otros países Y lo hay Y aquí Andrés Manuel Era un peligro Para México Y íbamos a hacer Venezuela Tampoco hay que Estresarse tanto No No son ciclos de la vida Ciclos de la humanidad Pasos que hay que dar Yo nada más Les sugiero que chequen Los resultados Y luego me digan Si no hay un peligro No andes espantando a la gente No 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 Yo le digo nada más Que tomen las cosas en serio Porque además no es verdad Hablemos de la sexosexión Si quieren Para salir tantito De la política internacional Sexosexión El método del triángulo Y esto es para los ligues Realmente funciona Les vamos a explicar Que es el método del triángulo Y después les vamos a decir Lo que dicen Los científicos al respecto Si funciona O no funciona Y una noticia Esta si es desmoralizadora Esta es terrible 40% de la población mundial Voluntariamente Escoge ser ignorante Y quiere vivir En su ignorancia No quiere abrir los ojos 40% de la humanidad Y ahí está Entonces de donde sale El gusto Por los políticos populistas Precisamente de ahí Ay no me quiero enterar A mi me vale madres A mi no me interesa Bueno Y sigan aplaudiendo Viva viva Y ahora si algo relevante Que tiene que ver eso Que tiene que ver Que tiene que ver mucho el populismo Porque tienes que meterte Con Andrés Manuel López Obrador Porque estamos hablando De que el 40% de la población Yo estaba hablando De populistas baratos Y Andrés Manuel López Obrador Sale ahí naturalmente La gente consciente Voluntariamente Decide permanecer En la ignorancia Por gusto Si 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 Está bien Yo me imagino Que es como Las parejas Que saben Que se están pintando el cuerno Y se hacen huelles No quieren no saber Si no Y también las personas Que dicen No me quiero enterar De las cosas feas Mejor no veo las noticias Y después Pues cuando vengan por mi Pues no voy a poder quejar A ver ya relájate De veras Pues así es Así es Así sucede Pero bueno Pepillo Origel Pierde los estribos Y le dice Ocicona A Shanique Berman Le dice Ocicona A la Ocicona Si es Ocicona Pero no hay que Mularse de su físico Pero los periodistas No pero no está tan Ocicona O sea no tiene una bocota Pero si dice muchas cosas Todos los periodistas De espectáculos Dicen muchas cosas Son altisonantes Y son escandalosas Porque a eso se dedican Pero a ver Pepillo A ver Pepillo Y la Shanique Shanique Aquí no te vuelves A aplastar nunca Por hablar hablando de mí De Antrede Ocicona No te vuelves A aplastar aquí El top ten de hoy Se va a llamar Voy a ir al psicólogo Para Para dejar de pensar En el recto Del canelo Ok Voy a ir al psicólogo Para Para saber Cómo le hago Para quitarme el vicio De Facebook Me gusta ese tema Iniciemos sesión No o sea Ahí está bien Bueno si quiere participar La depre Ñar 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 Si quiere participar En el top ten Es muy sencillo La vía es Arroba La corneta FM Volvemos La corneta nunca está Fuera de lugar La corneta siempre está En la jugada Esta es la sección Cornetiva del deporte Vamos a los deportes Con Javier Ah no Ah si no viene muy Lo vi en la mañana Me dijo que no viene muy No ahora que Mientras nos ayudábamos En la cama juntos Si Se tomaban un juguito Una mimosa Unas medias de seda Pero bueno Hablemos del chicharito Que se ha vuelto muy grosero La verdad Este La neta Yo no sé El chicharito Siendo un hombre tan joven Antes era tan correcto Tan bien educado Un muchachito Sigue siendo No Escúchalo Escúchalo y dime Si esto es correcto Imagínate Que ejemplo le da a los niños De gente bien nacida Que ejemplo le da a los niños A ver adelante Pinche grosero Vas Chat que quieren Me quedo una hora más O ya me voy a la ver A ver A ver Que dijo aquí Vamos a acabar Me quedo una hora más O ya me voy a la ver O nos vamos a Pero eso dijo Creo que dijo Más que me quedo Dijo me quedo A ver vamos a oírlo A ver vamos a oírlo Chat que quieren Me quedo una hora más O ya me voy a la ver No dijo me quedo Dijo me quedo O sea a menos A menos que ya sea Del sur de España Me quedo media hora más O No le creo Al chicharito Que puede estar haciendo Eso una hora más Quedarse sí Pero eso no es todo Javier Hernández Estaba jugando Un jueguito Creo que en Twitch O no sé qué estaba haciendo Hablando con alguien A través Del juego Y por ahí estaba Una chava Que Bastante atractiva Y guapa Que al parecer Su pareja Trae onda con el chicharito No sabemos si es Parchicuata Amigobia Ligue O ya novia En forma oficial Parchicuata Y amigobia Son más o menos Lo mismo O me gusta mucho más Parchicuata Es mucho más libre Parchicuata Es así nomás Porque chacharra es madre Amigobia Ya estamos hablando De cierto principio De relación De una relación De amistad En la que a veces Se cruzan algunas líneas Porque Parchicuata Nomás es acá Es como No sé Vamos a jugar tenis O no O sea Echamos un pimpón O un palo O sea Es que no se puede Decir en español Pero es como Fuck body No Parchicuata está bien Fuck body Es lo mismo Exactamente O sea Es nada más Una persona Es lo mismo Una persona Con la que te juntas Así como a jugar Un deporte Como a jugar Una partida De ajedrez Nada más que Te juntas A tener sexo A intercambiar fluidos Y está bien Vamos a escuchar Al ligue del chicharito Que se lo alburea de vuelta Adelante Vamos completos Por favor Chas que quieren Me queda una hora más O ya me voy a la ver Metemos el pelón En la funda O que se quede aquí Es que si eres bien asqueroso Es muy grotesco Es la hora O no sé Qué está pasando Y no se lo voy a dormir Este es muy grotesco Este hombre Wey ya Ay cabrón Miren un chico Y va a caer abajo El techo El techo El techo El techo El techo blanco ¿Eh? ¿Eso es blanco? Wey Y yo soy el 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 grotesco Wey Ahora Ella no puede Ella no puede En realidad No, sí, sí podría Sí podría Pero sería Puede echarle una bola de nieve Que es una cosa horrible Podría devolver ¿No? Regresar Es como cuando avientan Un cóctel molotov No se rompe la botella Lo levantas Y lo vuelves a aventar Y lo vuelves a aventar Eso podría ser Efectivamente Te lo han hecho Pero ella En realidad No está en condiciones ¿Alguna vez te han devuelto La bola de nieve? No, fíjate que nunca Se ha enojado nadie Conmigo de esa manera Tanto Tanto como para hacerme eso A mí tampoco Pero sé que existe Y que se llama así Snowballing Qué terrible Sí, pues lo guarda ahí Un besito Está mal Y él está acá pensando Es pulque Es pulque Es pulque Es que hay que preguntar Hay que preguntar Si realmente Puedes hacerlo Para que no se enojen Ahí la comunicación Es muy importante Pero bueno El chicharito entonces Por lo visto Se divierte mucho Charreando Y diciendo groserías Frente a su amiga Sí, efectivamente Está contento Están jugando Están echando relajo No pasa nada ¿Tú quieres que Pelora Se vaya a su funda o no? El pelón entiendo Que es el chicharito El mismo Que cortó todo el pelo El pelón ya se va a la funda Aunque suena muy sugerente Meter el pelón a la funda Claro De eso se trata De eso se trata Es como meter la espada En el Pues cómo se llama Cómo se llama La funda de la espada Se me fue ahorita Tiene un nombre específico Sí, yo sé Pero en español Cómo se llama La funda de la espada Se me está yendo A ver si alguien nos ayuda Cómo se llama No sé, güey Cómo se llama Cuando enfundas el sable Pues funda, ¿no? A ver, pero vamos a Desenfundar Es sacar de la funda La pistola La pistola Pero es una funda de pistola ¿Cómo se llama En donde guardas el sable Nuevo? Ok, funda de espada Funda de espada A ver, funda de espada No, de veras Cubierta de espada ¿Cómo se llama La funda de la espada? Vaina Ah, claro Desenvainar Desenvainar el sable La vaina La vaina Se me había olvidado Esa vaina Pero bueno Ahora vamos a escuchar Cómo se la croma El Warrior De TV Azteca De Azteca Deportes A Hugo Sánchez En presencia de Hugo Sánchez Solo le faltó Ponerse de rodillas Culi empinarse Ante el pentapichichi Esta es una de las Culi empinarse O arrodillarse Y hacer esto que hizo Y felar Porque escuchen Escuchen nada más Hugo Sánchez Era un fuera de serie Por eso, yo sé Hugo Sánchez Era más que Lewandowski Ya Y hoy Lewandowski Pero contestando Yo te voy a decir Algo más bonito Te voy a decir Algo más bonito Hugo Sánchez Hoy Saguito sería El Cristiano Ronaldo De la actualidad Punto Anda El Cristiano Ronaldo De la actualidad O sea, así Lo que pasa es que siento Que muchas de las personas Que nos escuchan A través de la corneta No habían nacido Cuando el pentapichichi Era el pentapichichi Hugo Sánchez Era el héroe nacional Hugo Sánchez Era el mejor jugador Y es más Hugo Sánchez Yo creo que está Entre los ¿Qué? Los tres mejores jugadores Que ha dado este país Yo creo que está en el uno Incuestionablemente Es el mejor jugador De fútbol Que hemos tenido Yo sé que Hugo Sánchez Es recalcitrantemente Mamuco Es pagado De sí mismo Pero como decía Jaco Pastorius Y la verdad Es que lo decía Con toda la Era un gran bajista De jazz Y decía Si es verdad No es presunción Y Hugo Sánchez La verdad Es que ha tenido Resultados impresionantes En el fútbol Nacional e internacional ¿No? Es el pentapichichi Es un campeonazo Para quien no lo sepa El pichichi es el premio De campeón goleador Que dan en la liga española Y lo ganó cinco veces Cuando estaba él Con el Real Madrid También estuvo cerca De ganarlo con el Atlético Donde también estuvo Algún tiempo Por eso le dicen El pentapichichi Ahí está Exactamente Por ahí viene Y Hugo Hugo Sánchez Él en realidad Era tirador De larga distancia De media Driblaba Metía goles de cabeza De izquierda De derecha Se sabía desmarcar Increíble Provocaba faltas Tiraba penales Metía goles De chilena Bueno Apagaba fogatas A pedos Era increíble Increíble Hugo Sánchez De verdad El jugador En mi opinión Número uno Ahí entre los tres Pienso yo Que estaría también Rafa Márquez Y el Temo Cuauhtémoc Blanco Eso sería La santísima trinidad De fútbol mexicano ¿Rafa Márquez Lo pones encima del Temo? No Visualícenlo Por favor No pondría A Rafa Márquez Por encima del Temo De ninguna manera Creo que los dos Irían al parejo Lo que pasa es que jugaban Posiciones muy diferentes Rafa Márquez Defensa central Entonces pues no No se puede comparar Con el Temo Pero bueno Bueno Esa fue la cromación De sable De Hugo Sánchez Más cañona que he visto Llegamos hace rato A la conclusión De que no era Una cromación O sea Porque realmente Si podría Podría merecer Ese título ¿No? Del Sí En su época Era lo que Cristiano Ronaldo Pero sin lo guapo Y Hugo no es feo Bueno Pero Cristiano Ronaldo Yo no sé si lo viste Antes de ser millonario No era tan guapo No era tan guapo O sea Tiene un físico Impresionante Y el físico Ahí si no se le puede Regatear El físico se trabaja Quien tiene un físico Trabajado Como el del señor Cristiano Ronaldo Y la genética Porque hay gente Yo conozco muchos En el gimnasio Que le han pegado Toda su vida Y están muy extraños También tienes que Acompañarlo de buena genética También imagínate Con esa riqueza Tienes un chef personal No te tienes que preocupar Por tu ingesta calórica Por ejemplo Porque tienes un güey Que está con una O sea con una computadora Haciendo el plan perfecto Para que te alimentes Como los dioses güey Entonces Si tiene mucho que verte O sea si puedes Hacerte de ayudas Si es un deportista profesional Pero ve al bofo bautista güey Entrenaba lo mismo Que Cristiano No no creo Es que has visto Alguna vez han investigado El régimen físico De Cristiano Ronaldo Es una jalada güey O sea es ejercicio Todo el día Una salvajada Inmersiones en agua helada Una dieta impecable O sea Pescado del Más fino Todos los días O sea proteína De la mejor calidad Pues también tiene que ver Y se dice que le traen Pescado de la viga No me digas ¿No le traen pescado del chico? ¿No le gusta la anchoa? Porque yo una vez Lo vi en un yate Con sus amigos Y me dio la impresión De que si le traen Pescado del chico De vez en cuando Si Todo parece indicar Que le gusta Es como el pulpomo Era ¿no? De quesadilla Por los dos lados Se calienta Por los dos lados Como dice El doctor C'est la combe du blé Siempre me ha hecho Mucha gracia Eso que dice Dobladí doblada Ahora platícanos De Jake Paul Que según su hermano Va a pelear Con Saúl El Canelo Álvarez Eso dice Eso dice Este Pero yo no le creo El mexicano ya Había dado una respuesta Y fue no No se arma Pero dice Logan Paul Que sí Que sí se va a armar A estos muchachos Les encantaría Son unos maestros Del negocio Pero yo creo Que no se va a armar Ese es su plan Dice Suena descabellado Pero te garantizo Que Jake peleará Contra El Canelo En algún momento Yo la verdad Es que no creo Que El Canelo En estos momentos De su carrera Se interese Por una pelea De exhibición Porque eso sería En realidad No, no Jake ya se convirtió En boxeador profesional Es un boxeador profesional Pero no está al nivel Para nada Sería una exhibición Si es un peleador Jake Paul tiene 26 años ¿Cuántos tiene Saúl? Treinta y tantos ya Treinta y tantos Sería una exhibición Ah, quién sabe Ya son boxeadores profesionales Perdóname Pero el nivel Del señor Paul No, o sea Ni a los talones Y ahí sí perdón No es que sea Un apologista del Canelo Ni mucho menos Pero no Lo desmadra Ah, ya chúpasela Canelo ha declarado Anteriormente que él está En otro nivel En comparación Sin duda Con Paul Sin duda Creo que estoy de acuerdo Con él Pero admitió Que Jake está haciendo Las cosas muy bien Sí Está haciendo cosas buenas Sí, está haciendo cosas buenas Y está peleando bien Pero no hay manera O sea, vean por favor Una pelea de Jake Paul Pero esta declaración Fue hace mucho tiempo Sí, pero se la pela A lo mejor Jake Paul Ya creció deportivamente Se la mega pela Bueno, pues entonces Que se llenen las bolsas De dinero Y le rompa el hocico A Jake Paul No creo que ahorita Para dejarlo en claro Yo creo que el Canelo Va a terminar su carrera Con peleas de verdad De box Y no con payasadas Como una exhibición Con una persona Que está muy por debajo De su nivel Pero muy por debajo De su nivel O sea, pero cuando digo muy Estoy diciendo Muy por debajo De su nivel Está abajo del piso Está en el piso Está en el sótano Comparado con el Canelo Por favor Bueno, entonces Que se embolse el dinero Y nos dé el gusto Te voy a decir No hay manera De que esto suceda Porque Jake Paul Simple y llanamente No tiene los arrestos Bueno, los arrestos sí Pero no tiene El nivel boxístico Mira, David Destaca Faitelson San Cristóbal En el momento En que dio esta declaración Tal vez Jake Paul No estaba listo Pero ha pasado mucho tiempo En este momento El tiempo avanza El padre Cronos Es simplemente Con unos Y con otros Mira, Eduardo La verdad es que Creo que estás soñando Creo que te estás haciendo Una chaqueta mental Porque no hay manera De que en un ring de box Podría De alguna manera Batirse en duelo Y no perder Contra el Canelo Álvarez ¿Qué opinas tú Este José Ramón Fernández? Es una auténtica mamada Eso Lo es Lo es Es una auténtica mamada Eso Se le sale Como el chilangazo Le sale Loñero Pero fíjate Que a mí lo que realmente Me gustaría Lo que me parecía Muy interesante Es ver Cómo le revienta El hocico El canelo A Jake Paul Por andar de hocicón Eso sí Podría ser Este Pero te digo Yo siento que hay Bolsas muchísimo Más atractivas Y jugosas Y peleas Es que la última Pelea del canelo Así como Aburridísima No fue Entretenida No fue Las últimas Todas han sido muy aburridas ¿Sabes qué pasaría con Jake Paul? Muy seguro Lo mismo Lo mismo Lo mismo que viste Este Con Charlo Lo verías con Jake Paul Nada más Lo verías tratando de aguantar Decisión unánime a 12 rounds Te voy a decir una cosa Charlo La neta es que se fue heroico Aguantándole los 12 Heroico Heroico Pero ahí sí Canelo no dejó de ir hacia adelante Todo el tiempo Atrás de él Pero el güey le aguantó la pelea Pero en realidad Nunca hubo un momento En el que vieras en peligro al canelo Si tuviste en peligro al canelo Nunca Cero Y eso es de lo que se quejó la gente Totalmente superior Lo mismo pasaría con Jake Paul Lo mismito Ahora Jake Paul Es mucho más pesado Que el canelo creo Es mucho más pesado Que el canelo No tengo entendido Ahí sí No tengo ni la menor idea Pero te creo Es cagante Súper pesado Bueno Bueno Canelo es ligero Comparado con lo pesado Que es Juan José Origel Bueno sí Ese es un peso Súper pesado No sé por qué dije Juan José Origel Me cae bien Juan José Origel No se me hace tan pesado Será porque se metió Con a tu amiga Shanique Se metió con mi amiga Shanique Oye no estás diciendo En el programa de televisión Que Shanique me cae mal Me cae pésimo Pero no lo digas En la tele O sea de veras Luego por eso Cada vez que sale el nombre De Shanique en este programa Lo dices Bueno pero es que no Pero no lo digas tú Es que no la conoces Déjame que lo diga yo No conoces a Shanique Que es encantadora Trabajé con ella años Me caí en la punta del hígado Y yo me imagino Que también le caigo Igual de mal yo Yo la estimo De verdad Mi querida Shanique Berman Le mando un beso Respetuoso en la frente Ok Y con eso creo Que podemos cerrar Esta sección deportiva Nada más Resta recordarles Que tenemos top ten El día de hoy Que se va a llamar Voy a ir al psicólogo Para Voy a ir al psicólogo Para Sacarme la imagen Que me contó Eduardo De Shanique Berman En bikini En la playa No 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 En tanga y toples Tanga y toples Wow Muy bien Más o menos Nick Berman Es mi fantasía sexual Aprovecho Este sí Bueno ya Shanique ¿Cuál es tu fantasía sexual? Está acá Shanique Berman Es mi fantasía sexual Es que ya Mira Shanique La verdad es que No es que me caigas mal Es que te deseo tanto O sea realmente Y tengo que reprimir Y esconder mis deseos Porque no puedo hacer nada Por ellos Y además sé que una mujer Como tú no me haría caso Entonces Desde aquí Confieso Shanique Que yo siempre Siempre Te he deseado Ya Ahí está Ni modo En una de esas Se te hace esta quita Cosa de Enderezar el camino Enderezar el camino Bueno le mandamos ya Un saludo a Shanique Berman La verdad es que No me cae mal Nomás es hacerle aquí A la mamá Es hacerle a la mamá Ella también le hace ¿No? En sus programas de espectáculos O no Pues sí ¿Qué te parece Si damos el ejemplo este Del top ten De voy al psicólogo para Tú haces la parte Que dice él Y yo hago la ¿Qué dice ella? A ver Espera ¿Listo? Déjame Y dice Voy a ir al psicólogo Para Estoy harto De que ella termine Todas mis frases Todas mis frases Todas mis frases Es horrible Yo lo digo mejor Gusano pusillánime Ni para eso sirve De veras Estoy harto Voy a ir al psicólogo Para no guardarme nada Y echártelo en cara Volvemos Es para eso voy a ir Si quieren participar En el top ten Es muy sencillo Arroba La corneta FM Volvemos Sexo sección Información bien dura Con encabezados Penetrantes Y un enfoque profundo De la actualidad Sexo sección La parada obligada Para estar al tanto Sexo sección Una tremenda elección Bueno ahí les va Este El asunto del amor Y del ligue Muchas veces puede parecer Misterioso Subjetivo Casi casi Mágico Pero hay algunas personas Que creen Que hay técnicas específicas Cosas que uno puede hacer Conscientemente Para incrementar Las posibilidades De que un encuentro Entre dos personas Se convierta En algo más Que solo una plática O sea en un encuentro romántico E idealmente Si es lo que usted está buscando En un encuentro sexual Y hoy les vamos a exponer Un método Que supuestamente Supuestamente Se ha puesto De moda Por su efectividad Se llama El método del triángulo El método del triángulo No tiene nada que ver Con un triángulo amoroso No Simple y sencillamente Consiste en Cuando estás con la persona A la que te estás ligando Verla Fijamente A un ojo Después Rápidamente Mirar hacia su boca Quedarte ahí Unos Escasos segundos O menos Y después regresar A ver a la persona Al otro ojo Que estabas viendo Ahora es muy importante Dibujar con tu mirada Un triángulo Invertido Ojo boca Ojo Y eso lo puedes hacer Varias veces Durante la conversación Pero de manera Que esa persona No lo pueda Percibir Conscientemente Durante la plática Y cuando estás hablando De lo que sea Que estás hablando Debes de realizar Este triángulo Ojo Boca Ojo Algunas veces Varias veces Y esto Hace que la persona Se sienta más atraída Disque 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 Ahora ahí les van Las digamos Específicas Cosas que uno debe de evitar Cuando está aplicando El triángulo Para que No sea percibido Y no se eche a perder Para que no se apeste El asunto Uno No hay que quedarse Demasiado tiempo En ninguna de las partes Del triángulo ¿Ok? Pasamos por un ojo Contamos uno Dos Pasamos por la boca Contamos uno Dos Pasamos al otro ojo Y lo dejamos de hacer ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si te quedas Demasiado tiempo Por ejemplo Viendo la boca Entonces a lo mejor La persona va a pensar Que trae un frijolazo O que trae un poco de salsa Embarrada en el labio O algo que la pueda Incomodar Incomodar Perdón Entonces es Es un momento El ojo Baja rápido A la boca Subes al otro ojo Y sigues platicando Como si nada Ahora ¿Qué tan efectivo es esto? En realidad Se supone que es bastante efectivo Otro de los puntos Que Les vamos a compartir Acerca del triángulo Es que cuando se queden Viendo a la boca Ustedes también Muevan De manera imperceptible Su boca Porque finalmente ¿Qué es lo que sucede Cuando las cosas Se ponen románticas? Pues viene un beso Entonces la boca Debe de ser un objeto De deseo Debes de verla De manera Digamos Antojadiza Pero no te debes Pero también Con mucho cuidado Que no parezca Que te estás ahí Ya saboreando Que te salga Lo lucurioso Libidinoso Aunque a lo mejor Es lo correcto En algún momento Muchas personas Dice El artículo Que les estamos compartiendo Han encontrado Que este método Es altamente efectivo Que antes La verdad Es que no les iba bien A la hora de ligar No estamos hablando A la hora de ya Establecer una relación Con una persona Sino de ligar O sea Cuando vas a un bar O un restaurante O una fiesta Y ves una persona Que te gusta O tu primera cita Con alguien que invitaste O tu primera cita Con alguien que invitaste Pues esto Esto podría funcionar Para convertirlo En algo más Se supone Que sí funciona A mí me parece Una mamarrachada A mí también En lo personal Pero no importa Pero sí tiene Un par de cosas buenas Uno Fomenta el contacto Ojo a ojo Así es Que no debe de ser directo Porque luego viene La conjuntivitis Y cosas así O sea Eso de estarse pegando Los ojos No es buena idea Hay un besito de mariposa Y de vez en cuando Pero dicen que eso Es muy mala costumbre ¿Sabes? Que es muy fácil Infectarte un ojo Cuando haces eso Pero si la otra persona No tiene el ojo infectado ¿Por qué te vas a infectar Tú el ojo? Pues yo que ustedes No lo haría Oh bueno Este Es muy romántico Es muy bonito Es tierno Es una porquería Lamer los ojos Tampoco Sí Hubo una época En que había esta corriente De dar lamidas En el ojo Creo que venía De allá de Japón Eso es bastante más peligroso Para quien recibe la lamida Sí, porque la boca sí está llena de bacterias Le puedes pasar una bacteria De la boca Pero bueno Mira Yo digo que este método Está bien también Pero también puedes hacer Un triángulo más amplio O sea Puedes botar un ojo Al escote Y luego otro ojo Pero nada más Vas a quedarte un segundito En el escote Un momentito Pequeñito ¿No? Claro A veces funciona A veces Si haces eso Puede ser el final A ver Perdón Pero si una persona Va contigo Y no estoy diciendo Que se queden viendo Y empiecen a babear Pero si una persona Va a cenar contigo Y estoy hablando De una mujer Algún interés hay Y se pone un amplio escote Pues evidentemente Lo trae para lucirlo Porque si no Va de suéter De cuello De tortuga Entonces nada de malo Hay en voltear A verlo bonito Ahora no se queden Viendo acá Como si este Como perro Viendo un bistec ¿No? O sea No sean groseros Pues O sea Hay que hacerlo discretamente Y en todo caso A mí lo que siempre me funciona Es Si se dio cuenta Que volteaste a ver Sonríele Y dir Perdón Me distraje un segundito Te estoy oyendo Con toda mi atención Pero pues es que No lo puedo evitar Me distrajiste Perdón Es que con el escote Pero con clase O sea Sin hablar del escote Sin nada Nomás Perdón Me distraje Lo siento Estás muy guapa hoy Y ya Y eso funcionaba Por lo menos hace años Cuando andaba yo ligando gente Me funcionaba eso O sea Si si me distraes La verdad Yo fui siempre muy malo Para ligar Pero tarde en la vida Descubrí que hay una cosa Que es mucho más efectiva Que el método del triángulo Y va a sonar aburrido Pero es muy sencillo Escucha a la persona Con la que estás hablando Ponle toda tu atención Que nada te distraiga Pero no hagas como Que estás poniendo atención Verdaderamente ponle atención Porque entonces Cuando diga algo relevante Le puedes hacer La pregunta pertinente Que demuestre Que realmente Pero hay un gran peligro Hay un gran peligro En lo que estás diciendo No sé si estoy de acuerdo Pues que te puedes convertir En el amigo Ay me encanta Platicar contigo amigo O sea De pronto también Hay que mostrar Interés sexual O sea De pronto también Hay que mostrar O sea Si por supuesto Que estamos platicando Te estoy poniendo atención Y todo Pero si Hay que decirle O sea Es que me gustas Lo que pasa Es que estás guapa Te ves muy bien hoy Este Que bien te quedó el pelo X Porque si no Puedes convertirte En el amigo Fíjate que no Si A los seres humanos Les gusta muchísimo Ser escuchados Si si Yo sé Pero te digo O sea A la que sigue Te pueden volver a imitar Porque me encanta Como me oyes Por eso Como en mi caso Rara vez hay interés Así Sexual animal Tengo que recurrir A otros métodos Para llegar a ello ¿Cuántas veces Te has quedado siendo el amigo Con tu método? Nunca ¿De veras? O sea Me han bateado ¿No? Como a todo mundo Sin duda No todos los Me han bateado Han prosperado Me han bateado En la expresión más ochentera Me batearon Me batearon Me han dado un toletazo En los dientes En varias ocasiones Sin duda Fíjate que a mí Si me pasó alguna vez Que por estar oyendo Con tanta atención Me convertí en el amigo Vario madre Ah Ya salió el fe Sí, sí, sí Porque nunca dije Nunca hablé Y años después Me dijo Bueno güey Es que nunca me dijiste nada Y me reclamó Me dijo Pues yo pensaba Que si te gustaba Pero nunca me dijiste nada Nomás me platicabas güey Entonces ahí me di cuenta Que luego eso Tanta atención Y Mr. Fucking Nice Guy Valió gorro Ah Ok Entonces Tiene que ser un sano balance Un equilibrio Entre si me interesa Lo que me estás diciendo Pero que antojo Que ganaste Y así Pues sí De pronto Decirle sí Sí, sí Muy rico todo Pero me No Y así No Algo así Bonito Pues Si están ustedes En plan de ligue Ahí tienen una Una pequeña técnica Que les puede ayudar La del triángulo invertido Ojo boca a ojo Hay que decir la verdad Eduardo Si están poniéndole atención A consejos de ligue De Eduardo Videgaray Y de José Ramón Cristóbal Están jodidos Por favor Si fuera Sebastián Rulli Te creo Sebastián Rulli No necesita técnicas Para ligar Tiene que respirar Y ya Bueno De Brad Pitt Lo mismo George Clooney Sí George Clooney No necesita nada de eso Al contrario Estos consejos De güeyes Feos Viejos Como tú y como yo Ajá Esos son los que pueden ser Exitosos en la vida Y mi consejo es ese Pongan atención De verdad Escuchen Y hagan las preguntas correctas Mi consejo es De repente Háganle saber Que se ve muy bien Y que les gusta Me parece que lo redondea De maravilla De repente Pongan atención Pero también de pronto Digan Perdón Es que me distraje ¿Qué estabas diciendo? Se me fue Me quedé viendo tus ojos Entre risa y risa Qué guapa estás hoy No quieres otra copita de vino Vamos a seguir platicando Jujujujá jajá Y venga chepacá Y un chistín Los chistines sin duda Sin duda Son utilísimos Recuerden que con la risa Se cae la ropa Y la risa Entre risa y risa Pues se le Bueno eso es otra cosa Por ahí dicen también Que si una mujer Se está riendo De cosas que dices Y te das cuenta Que ni siquiera dijiste Algo muy chistoso Y se está riendo Ya la hiciste Vas bien Vas bien Si juega con su pelo Ya la hiciste Frente a ti O sea viéndote a los ojos Se está acomodando el pelo Y se está riendo Y se está riendo De algo que ni siquiera Estuvo cagando Ya estuvo Y la otra Que te toca constantemente Te pone la manita En el brazo Y se sigue Eso quiere decir Que la cosa va bien Va bien Sin lugar a dudas Y si de pronto Se levanta de la mesa Se va al baño Y no regresa En 15 minutos Ya la cagaste Quien sabe que hiciste Quien sabe que dijiste Pero ya la cagaste Y si se para al baño Y a medio camino Voltea a ver Si la estás revisando Ya está Ya la hiciste Vas por buen camino Es hora de pedir la cuenta Si es hora de pedir la cuenta Y decir Y hacer la reservación En el hotel Si o tu departamento O el mío Y cosas de esas ¿No? ¿Quieres caminar unas cuadras? Efectivamente Se avanza a la siguiente casilla Oye como que cenamos bastante ¿No quieres caminar un poquito? Está muy bonita la noche Y algo así Que aquí en la Cualtemoc Si aquí vamos a caminar A ver si nos asaltan Vamos a caminar ahorita En la Buenos Aires No cállate wey No Y ahora un poco de nimiedades Venga Y la entrada de sección nuevo Y la entrada de nuestras nimiedades Que ya es tarde Que ya no hay tiempo De poner la entrada Ah que ya no Que no hay ni tiempo Para entradas Pero ya perdimos ese tiempo Discutiendo contigo nuevo Como ves Te ahorraste unos segundos Pero ahora Ya los perdimos Ya Apéntate en el círculo rosa Quita eso Quita eso ya Belinda anuncia su disco Su nuevo disco Y lo llama Su disco más personal Acaba de sorprender A sus fans La Beli Al revelar Durante una de sus presentaciones Este fin de semana Que en el mes de enero Lanzará su nuevo disco En el que por primera vez Abordará temas Muy Muy personales No no Pero chécate la clave del éxito Dijo también que Todas las canciones Tendrán dedicatoria ¿No se acuerda Señor Vidigaray De cómo le fue a Shakira Con el asunto Acá de estar ventilando Cosas privadas Y así Entonces ahora Si a cada una de las canciones Dice Esta se la dedico a Lupillo Esta se la dedico a Nodal Esta se la dedico a A Giovanni Entonces va a haber Una de un borracho Una de un pelón Este y así ¿No? O sea se va a poner bueno Una que se va a llamar Tatuax en tu cara Y cosas de esas O sea si le funcionó Si le funciona a Shakira Pues qué linda O sea Donta no es ¿No? O sea bien hecho La Belis Muy bien Sí dígame don Sí dígame don Aunque la Belis No compartió Excesivos detalles Sobre el proyecto Si adelantó Que todas sus canciones Están en la dedicatoria Y sus fans Están suponiendo Que por primera vez Va a hablar De sus ex novios Y incluso Podría estar Su polémica Ruptura Con Cristian Nodal Y finalmente Belinda aseguró Que definitivamente Es uno de los discos Más personales De su carrera ¿Cuándo sale El primer sencillo? Bueno pues ya Próximamente El primer sencillo Va a salir a finales De enero Ella dijo Así que estoy ya casi Estoy muy emocionada Espero que les guste mucho Y espero que se identifiquen Porque es un disco Muy real O por lo menos Eso me dijo Mi agente que dijera Y pues el primer sencillo Va a salir A finales de enero Y así ¿No? ¿Algo más Beli? Belinda Este disco Es muy personal Y nuevo Todas las canciones Tienen dedicatoria Ahí está la clave Ustedes cuando se escuchan Se van a dar cuenta Para quién ¿Qué? Para quién es cada canción Y eso Me hace muy feliz Porque yo siempre he sido Muy reservada Buena para la mercadotecnia Casi no me gusta hablar No me gustan los líos Los problemas Pero Pero ahora les voy a dar Lo que quieren Carne roja Para la grada Deja oír a Belinda Es que es lo que está diciendo Está diciendo Que lo único que va a hacer Va a ser treparse al modelo Shakira Y ganar un dineral Ahí está Ya Se encueró el truco del mago Ni modo No del todo Porque ella dijo Ustedes oyendo la canción Se van a dar cuenta No va a decir así directamente Como Shakira Que habla de Clarachía Y de Piqué ¿Tú crees que esto no es una invitación? ¿Para quién fue esta Belinda? ¿Para qué? Porque dices que no sé qué Ay no quiero decir nombres Pero la verdad es que ustedes ya saben Y así ¿no? Bueno pues tú dirás lo que quieras A mí sí me interesa escuchar El nuevo disco de la Beli No pues que lo disfrutes Y a estar ahí Esta de quién será Que se dirá de Lupillo Exacto Por ejemplo ¿No? Y esta canción que se llama Disfunción eréctil ¿A quién se la dedicará? Sí, se llama Que me das asco ¿A quién se la habrá dedicado? Esta de mal palo ¿De quién se la hará? Mal palo ¿Para quién será mal palo? Así se llama Una se llama mal palo Otra se llama pitoche La otra se llama Disfunción Disfunción Esta se llama precoz Esta se llama estúpido ¿Para quién será? Y esta es sonorrea No Nuevo ¿El nuevo? La de Conorres para Nuevo ¿Quién es tu fantasía Belinda? Nuevo Ah cabrón El nuevo tiene su pegue Yo lo he visto Me consta No me lo platica a nadie Bueno Ahí tiene lo de Belinda Muy buena mercadotecnia De verdad Admirable Me gustó Esperaremos con ansia Sus sencillos Estoy muy enojado Con Pepillo Origel ¿Por qué? Porque le habló muy feo A mi querida Shanique Berman Le dijo hocicona Y cosas así horribles Pero no crees tú Que todos los periodistas De espectáculos Podrían ser descritos Con esa misma palabra Sí Yo creo que O sea si dices Que Pepillo es hocicona Nadie te diría que no Pero bueno Vamos a escuchar Guangosé Origel Hablándole bien feo A mi querida Shanique Berman Es Orinel Y la Shanique Shanique Aquí no te volviles a aplastar nunca Por andar hablando de mí Te antré de hocicona Y toda la gente que habló de mí Que son puras mentiras Hombre Yo fui con Matilde Y le dije Ay sí Estoy enamorado Me voy a andar enamorando Esta santo Si no me enamoré Cuando tenía edad Ok Es que sí salió esa nota Creo que la abordamos Aquí en la corneta Hace unos días Que Pepillo Origel Estaba enamorado Sí Y ahora dice Por favor No me vengan con eso Ya parece que había edad Voy a estar Ese sería el diablito Más que Origel Ya no cree en el amor Pepillo Dice que nunca ha creído Que si no se enamoró de joven Imagínate ahorita Que tiene no sé Setenta y tantos años No sé cuántos tenga Juan José Juan José No podrá encontrar el amor Este, invernal Iba ya decir otoñal Pero ya el de él Sería invernal ¿No? No puede encontrarlo Juan José Origel Tiene setenta y seis años de edad Bueno, ya es otoñal tardío Vamos a decirle No, yo creo que ya califica De invernal ese amor ¿No? Pero tiene el pelo negro Negro, negro Y está todo estirado Y bien O sea, se le ve bien A Juan José Es increíble que a los setenta y seis años No tenga ni una cara ¿No? No Qué genética tan asombrosa Increíble Literalmente increíble O sea, nadie lo cree Pero se ve bien Hay que aceptarlo Se ve bien Para tener setenta años Se ve entero Se ve bien Se ve muy bien Se ha dado sus restiradas ¿No? Yo también Digo, no en la cara Pero sí me he dado Hoy mismo me di una restirada Pues porque no has querido Me di una restirada Faltaba Nomás que lo pidieras Estaquita Una restirada en el lomo Pero bueno Bueno, y ahora El potrillo El mismísimo Alejandro Fernández Anuncia la creación De un nuevo Proyecto El proyecto de viaje Con los Fernández Cinco Bueno, algo así Está hablando De qué pasaría Si se juntaran Todos los Fernández cantantes Adelante Potrillo Seríamos los Fernández Cinco Como los Jackson Five ¿Se acuerdan? ¿De acuerdo de los Jackson Five? ¿Qué hacían a esa escuela De los Jackson Five? Michael Jackson Jermel No sé quién Y no sé quién Y no sé quién Tito Ándale Tito, Fito Y el otro pendejo El obispo Tito ¿No está? El obispo El obispo Tito Ok Pues sí Eso dice Alejandro Fernández Serían los Jackson Fernández Cinco Bueno Este Yo creo que Si los demás Fernández Bueno, a ver Su hermano Cantó, ¿no? Tenía una carrera De cantante Pero no le fue igual Que Alejandro Fernández Su padre cantaba Bueno, bueno Su padre Más allá de cantar Su padre era ídolo nacional Cantaba Hacía películas O sea Su padre fue un ídolo Qué bono De Don Vicente Y además Sin duda Además están los hijos De Alejandro Fernández Que varios de ellos Ya han estado incursionando En la música Entonces se podría hacer Toda una banda familiar Pues está bien ¿Realmente quieres a la banda familiar De los Fernández? A mí me parece que Alejandro Es un súper intérprete ¿Qué otras bandas familiares Se te ocurren? Los Moreira Bandas familiares Los Batres Los Salinas Los Salinas Exacto No, si hay mucha banda Mucha banda familiar Güey Cómo no La banda familiar Oigan, tenemos que ir a un corte Pero regresaremos En breve con el top 10 Los Fox Los Briviesca Los Duartes Los Duartes Los López Hay muchos Sí, sí, sí El top 10 de hoy Se va a llamar Voy a ir al psicólogo para Voy a ir al psicólogo para Para que ya no me entre la depre Voy a ir al psicólogo para Mande por favor sus sugerencias Arroba la corneta FM Que es la vía gratuita De este programa Voy a ir al psicólogo para Que dejes de hacerte la mexicana Y mejor te hagas una rusa conmigo Voy a ir al psicólogo para no guardarme nada Y echártelo todo en cara a esta quita Voy al psicólogo Manden por favor sus sugerencias Nosotros ahorita venimos Esto es la corneta No se muevan La corneta No la cambias por nada La corneta La corneta tiene una obligación con todos ustedes Y es presentarles el top 10 Al final de cada programa Gracias a todas las personas Que armaron esto junto con nosotros Gracias por jugar con la corneta Nuestra corneta de todos los días Esto se llama Voy a ir al psicólogo Para ¿Para qué? ¿Para qué bueno al psicólogo? Para mejorar su vida Para estar más tranquilo Para procesar ciertas emociones Y también para solucionar problemas Entonces yo voy a ir al psicólogo para Esta es la número 10 Número 10 Voy a ir al psicólogo para ¿Al psicólogo? Si a tu papá le vales madre Imagínate al psicólogo Si a tu papá le vales madre ¡Guau! Yo creo que sí tiene que ir al psicólogo Voy a ir al psicólogo Para olvidar que el proctólogo me desgarró Me desgarró mi corazón Porque no me dio beso al final de la cita No me digas ¿No te regalé unas flores? ¡Qué feo! Voy a ir al psicólogo Esta es la número Voy a ir a este Digo, voy a ir al psicólogo Para poder parar la diarrea ¿Al psicólogo? Sí, la diarrea bucal Digo No sé Bucal, en todo caso Bucal Aquí dice bucal La diarrea bucal Es que si fuera bucal sería Querría decir que estás deponiendo Además de todo De manera enferma Por la boca Sí, efectivamente Si fuera vocal Entonces sería verborrea Verborrea Bueno No es lo mismo que verborrea Esta es otra cosa Verborrea amarilla Eso es una Eso que dijiste No es gonorrea En realidad Sí La plenorragia O gonorrea Tiene como uno de sus síntomas Lo que llaman la gota militar Una secreción purulenta Que escurre todas las mañanas O diariamente Del pene Entonces sí es verborrea Verborrea Bueno, vámonos a la que sigue Que es la número Ocho Qué bruto Voy al psicólogo Para Para quitarme estas ganas De rascarme las uñas Con las nalgas Que ya no No veo cómo controlarlas No puedo Pocas cosas más satisfactores No me lo podrás negar Existen en la vida Que cuando tienes Una verdadera comezón En la región superior interglútea Rascarte a gusto La región superior interglútea Estamos hablando De que no No es el No es el Centro del mundo Arribita del No Al norte Sí, 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 sí Porque es que la comezona Ahí es muy molesta Es que más Cuando tienes ganas De rascarte cualquier parte De las nalgas Es O sea Es delicioso Pero sobre todo Ahí en esa parte Septentrional De la región interglútea Y no lo puedes hacer Me estoy rascando En este momento Sí, sí, sí Pero no lo puedes hacer En público Por ejemplo Se ve muy mal Que te metas la mano Al pantalón Y te rasques En público Pero de que es placentero No hay duda Vamos a la que sigue La número Siete Voy a ir al psicólogo Para ¿Cuánto te cuesta La terapia Para dejar de pensar En comida? Como pimientos Pesos Cada sesión Qué estupidez Güey También podría ser Huevoscientos Pesos La sesión ¿No? Entre pimientos Y huevoscientos ¿Qué te parece Choricientos Pesos La sesión? Mocos Cientos mil Ya no tendría Nada que ver aquí ¿Comes mocos? No Pero sí comes chorizo Sí, sí Me gusta Es rico el chorizo Comer chorizo A veces Cantimpalo Digo, cae pesado Y no se puede abusar ¿Viste a besos? A besos también Le como el chorizo Unos besitos Unas chupaditas Y luego ya Me lo empaco No estás chupando Y luego ya me lo meto No estás chupando El chorizo De los demás Güey Alguien quiere una rodajita Está todo lamido Pues no Muy mal Bueno, vamos a ver Que sigue ¿Qué es la número? Voy a ir al psicólogo Para Aquí hay dos opciones Una me parece Baratísima Y otra Baratérrima A ver ¿Por cuál empezamos? Voy a ir al psicólogo Para Para superar a Nacho ¿Cuál Nacho? ¿El que te dejó El truco todo gacho? Esa es la baratísima Ok Y mira que lo arreglaste bien Por cierto Un poquito ¿Y la baratérrima? La baratérrima Voy a ir al psicólogo Para que me ayude A olvidar Cómo me hacía llorar El tío Nacho Cuando se te mete los ojos Ese shampoo Es muy molesto ¿Cuál shampoo? Te decía El tío Nacho Arreglero Joder Cómo nos ha hecho llorar Qué bruto A lo largo de los años Bueno, vamos a la que sigue Que es la número Cinco Voy a ir al psicólogo Para Para que me diga Que todos los amigos Que conseguí Desde la última sesión Son imaginarios Y que sigo siendo Un amargado Y un antisocial Ay Espérate Es que me comí Las almendras Y se me atoró una Sí, sí, sí Entonces sí Tus amigos son imaginarios Tú sigues siendo Un amargado Antisocial Ni modo ¿Qué más da? ¿Qué es peor tener? ¿Amigos imaginarios O enemigos imaginarios? Yo creo que enemigos imaginarios Porque eso es delirio de persecución Eso sí está mal La pasas muy mal Si tienes amigos imaginarios Yo me imagino que la pasas boma ¿No? Platicando con ellos Haciendo planes Y yéndote a cenar Con tus amigos imaginarios Ah, ok Le viene el cuatro Porque involucra ¿Listo? Ok Voy a ir La número Cuatro Voy a ir al psicólogo Para decirle que Escucho voces ¿Escuchas voces? Cállate güey Dile que no Además No le vayas a decir Que estamos aquí No digas nada güey Cierra el hocico Es como el chiste ese de No sé qué hacer Mi hijo Ya tiene 15 años Y no deja de decir Que tiene un amigo imaginario Lo que debéis de hacer Es rezar por él Ah, bueno Habrá quien tenga fe güey Y el rezo Le proporciona alivio A quien reza Sí, sí, sí Pero el niño No se le quitan los amigos imaginarios Y al papá tampoco Bueno, vamos a la que sigue Que es la número Tres La número tres Voy al psicólogo para Para dejar el estrés Sí, esas terapias me gustan Son 500 pesos Más el cuarto ¿Qué te parece este? Voy al psicólogo para Para dejar de soñar Con torpedos Con mechas en la punta No tienen la mecha En la punta Los torpedos De hecho Tienen un mecanismo Que explota el contacto O sea, no El torpedo tiene mechas En la punta De hecho Fíjate que los torpedos Yo no sabía Que tienen Les ponían un mecanismo Que calculaba La distancia Que tenía que bajar El torpedo Para explotar Justo antes O muy cerca Del casco del barco Porque si seguían De largo No servían de nada Algunos al contacto Y otros sí tenían Un mecanismo Por si fallaban De explotar Por lo menos cerca De hacer ruido De hacer la de pedo Hacer la de torpedo Exactamente Bueno, voy a ir Al psicólogo Para tomar el mando Como general Y controlar Estos dos pelotones Guau Ahora Número Dos Con los que planeo Atacar el tálamo Digo el álamo Ok Voy a ir al psicólogo Al psicólogo Para poder superar Cuando saqué la cabeza Por la ventana Del camión Perdón Del avión Sí, cuando saqué La cabeza Por la ventana Del avión Digo, del camión Puta madre Estoy bien pendiente A ver ¿Por qué no vas Al psicólogo A aprender a leer? A ver Por favor Para superar Cuando saqué la cabeza Por la ventana Del camión Mi amigo sacó Las nalgas Y la gente Dijo Vea Ahí van dos gemelos Caraculo Caraculo Bueno Vamos a la que sigue Que es la número Uno A ver Este está muy raro Voy al psicólogo Para decirle Que estoy muy enfermo Y que me encanta el sexo Creo que soy ninfómano Bueno ¿Me lo puede probar? Con gusto Ninfómano ¿De veras ninfómano? Así suenas cuando Me imagino Es que aquí dice A, G, 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 G S, K, H, D K, G, D, I, J Suena Algo así Bueno Yo quisiera cerrar este programa Si todavía el tiempo Nos lo permite Mi querido nuevo Escuchando al gran rapero mexicano, el primero probablemente que tuvo lustre nacional, me refiero al mismísimo Claudio Yarto, sí todavía vive, yo también me sorprendí de saberlo Claudio Yarto, aquel de Caló como decía Molotov se puso a rapear como el pente de Caló a mí siempre me cayó bien Claudio Yarto a mí también me cae bien no sé qué tiene que hacer frente a los legisladores cantando estas jaladas pero fue a la Cámara de Diputados, al Congreso Mexicano a rapear para apoyar el financiamiento a la investigación acerca de los fenómenos aéreos no identificados lo que antes llamábamos OVNIs, bueno OVNIs y esto es lo que hizo allá en la Cámara el mismísimo Claudio Yarto Huracanes, lluvias torrenciales, terremotos, infecciones sexuales esa es la respuesta que estamos obteniendo del planeta que el humano está perdiendo las condiciones día a día empeorando yo sigo rapeando diciendo eres cuando debemos cuidar el piso que estamos pisando nos estamos alentando que ustedes no piensan en eso eso por su cabeza no pasa o es que tienen el dinero para ir a la NASA y en la luna les construyen una casa buenas tardes quiero su quiero su dealer porque eso porque me sonido un poquito como a a lo de la chilanga banda de alguna manera pues porque está rapeando así rápido en español en el aire en las compón y su hermano y así ¿cómo iba la de la chilanga banda? ahí va la chilanga que chava transando de arriba abajo ahí va la chilanga y algo así bueno ya nos podemos callar porque el nuevo está muy enojado nos vemos en la noche en imagen y a la verno nos vemos y ahí está el podcast de la conneta extendida este el día de hoy ¿qué tenemos nuevo? ah tenemos más nuevo O-B-D-S-M perro O-B-D-S-M perro vamos a hablar de bondage de sexo rudo de sadismo B-D es que bondage D es de qué de domination de disciplina y dominación disciplina y dominación y sadismo y masoquismo prácticas alternativas de la sexualidad que les puede dar ideas y nos llevamos grandísimas y gratísimas sorpresas acerca de esta práctica yo ya compré un látigo nada más de escuchar el programa bueno pues escúchenlo y de verdad yo creo que también ustedes por lo menos se van a entretener considerando jugueteando con la idea de en algún momento dejar que los amarren a la cabecera de la cama y los penetren con objetos realmente gigantescos para fina derretir en los pezones ¿no? o sea ahí está de colgar la ropa en los testículos y alambre de púas entre las nachos estuvo divertidísimo el episodio no se lo pierdan ya está disponible en Amazon Music y los demás episodios están en cualquier plataforma en la que usted quiera escuchar sus podcasts busquen La Corneta Extendida o La Corneta que es este programa y oiganlo cuando les plazca y como les plazca y con quien a ustedes se les dé la gana y bueno nosotros nos vamos a la verno nos vemos mañana a las dos a la verno en este instante se va la meme La Corneta y este es el cierre no este este contenido en demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast Derechos Reservados México 2023 6IL3 4IL5 5IL5 8IL5 7IL5 8IL5 ¡Gracias!